Ah, bueno, y es que déjenme decirles que todo este recorrido lo estamos haciendo porque el oso nunca se ha subido a un tren y nos pidió que quiere subirse al tren. Paramos en el camino y hay como este museo de tractores o de autos o de motos, no sabemos, pero nos llamó mucho la atención y están muchísimos autos super antiguos, está súper bonito. ¡Oh, y yo! ¡Gambil! 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 ¡Presombrame la mitad en el área! ¡Ja! ¡Gambil! ¡Arm! y bonitos tienen su explicación de motor, año y demás con las traídas con las traídas con las traídas ¿te veremos? con las traídas Y vean la bomba de gasolina, está increíble. Y vean la bomba de gasolina, está increíble. Y veamos en el camino y nos lo encontramos y dijimos, ay, a ver, ahí dice, té es museo. Pero solo vimos por las ventanas que había muchos tractores y pensamos que era un museo de tractores porque aquí, pues toda esta zona hay muchísimos granjeros, o es zona de granjas. Y para nuestra sorpresa hay de todo, ahí está trailers, vean. Pero todos, este, antiguos, están súper, están increíbles, son muy bien conservados. Vean cuántos hay, muchísimos. Este dice que es de 1967 y así todos tienen sus años, están muy bien explicados. Y lo que me asombra muchísimo es que bien conservados están. Vean este, está increíble, 1952. Vean este auto, está súper antiguo, vean. Y súper curioso. A ver, este es de 1930. Qué increíble. Qué increíble. Ok. Y ahora vamos al segundo piso que está lleno de motocicletas. Bueno, qué misterio, se va a volver loco. ¿Cómo se vieron esto aquí, eh? Ah, ya, ahí está la puerta. Lo que me intrigaba, cómo los habían subido. Mamá, gracias. Ah, sí, sí, allá en el museo, vean. Misterio, cuando era joven, tenía una así. Bueno, dice que muy parecida a esta. Y vean, hasta una casita de teléfono hay aquí. Está increíble. Y lo que más nos ha sorprendido, como dice Misterio, es que todo se ve perfecto. O sea, todas las casas están perfecto pintadas. Y son granjas, o sea, vean. Pero están súper bien cuidadas. Ahorita les voy a mostrar por dónde íbamos manejando. Y qué bárbaros. Te digo, parece ser de televisión. Todo está así como perfecto. Misterio, le digo que es la colección de un señor multimillonario de aquí. Que posee muchas propiedades y motores y demás. Así es que, pues sí, porque no pagamos nada. Y nada más está así como que pueden pasar y ver. Está increíble. Ah, les voy a enseñar qué bien cuidado está todo aquí. Que parece, todas las casas están así, perfectas. Vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y nos pidió que quiere subirse al tren y entonces entre estas ciudades pasa un tren y pues me dijo porque hay una ciudad que él conoce muy bien porque es donde entregan pescado y entonces me dijo ah pues ahí hay tren o sea pasa de unas pequeñas ciudades entonces estamos en una bien chiquita pero aquí para un tren entonces pues nos vamos a dividir a ver quién se sube en el tren con el oso y el otro se lleva el auto listo ya compramos los boletos por internet y y aquí está aquí vamos a tomar el tren que sólo son 25 minutos a la siguiente ciudad ok la gente es el tren de la boca no 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 y prácticamente están vacíos compramos los boletos por internet y yo tengo el código en mi teléfono pero hasta ahorita no ha venido nadie a revisarme el boleto es una forma de recordarlo a la hora por cierto me paba me de atrás ¿me asistí? no a la hora ese es un gran video a la hora a la hora no ir a la hora No se ve nada en el túnel No En esta ciudad donde vamos a ir, a llegar, es donde papá luego entrega pescado Y ya este es el final, dice de aquí Ya ve un letrero ahí, dice que uno tiene que tener sus boletos válidos en el viaje Y que si no, pues entonces uno será reportado Pero si no, a ver, vamos a ver por dónde nos bajamos Espérame, ya llegamos No, pues ya llegamos aquí Y afortunadamente está el sol Pero ahora pues le tengo que hablar a Mister porque no sé dónde nos va a recoger Vamos a ver Ah, sí, claro Bueno, como le ganamos a Mister porque dice que está como a 7 minutos Estamos esperando que el tren se vaya porque todavía no se va Pero bueno, ya se subió al tren y está feliz Quién sabe a qué hora se va el tren, así es que vamos a buscar a ver dónde está mi sede Y bueno, después iremos al centro de la ciudad Y esta ciudad es, la conoce muy bien Mister porque aquí ha entregado mucho pescado Entonces, ya la conoceremos todos Sí, sí, era ese tren, ya se fue Muy bien Muy bien Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, obviamente. Está súper bonita la ciudad. Me gustó mucho. El centro está así súper tranquilito. Y unas callecitas así bien angostas, bien bonitas. Vean. Bueno, y mi historia todavía enseñándome el bar al que viene cuando viene, o sea, qué descaro, ¿verdad? Sí. Miren qué bonito monumento. ¿Verdad? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!